Mercedes Elvira, del Palacio Subsecretaria del Ministerio de Cultura de España. Pero está editado esto en siete minutos. O sea, ¿sí? Ya lo tenemos. Tratamos de asuntos muy importantes. Tratamos, como decimos coloquialmente, de las cosas del querer y de las cosas del comer. Estamos tocando la neurona y el nervio de nuestros sectores. En cifras podemos decir que nuestro sector, el sector cultural, el sector de las industrias culturales y de la creación, suponen de media entre el año 2000 y 2007, en torno a un 3,9% del PIB y en términos de valor añadido bruto, un 4,2%. Contemplando el conjunto de actividades que están protegidas por el derecho de propiedad intelectual y en consecuencia tuteladas por las políticas de cultura. Bueno, lo que se está haciendo es hacer que parezca que los derechos de propiedad intelectual son la única vía de economización de la cultura. Es decir, la única fórmula para medir el impacto es a través de los derechos y los réditos que genera propiedad intelectual. Así que ahí tenemos un... Conceptualmente ya tenemos un problema, porque podríamos usar otro tipo de indicadores, pero usamos uno muy específico en este caso. La importancia de este sector, hemos escuchado también que en el entorno europeo las estimaciones superan sectores tan importantes como el de la industria química. En nuestro país supera el impacto de sectores como la agricultura o la energía. Los responsables, el gobierno de la Unión Europea, harán del sector, han hecho en el caso español del sector de la cultura, uno de los sectores punteros de la economía post-crisis. Porque nadie invertirá un céntimo de euro en una industria que se apoye en el gratis total. Porque los que invierten y los que trabajan en cualquier industria, también en el sector cultural, desean, esperan, legítimamente, ver retribuidos sus esfuerzos. Queda bastante claro el ataque hacia quien va y de repente está haciendo que no explotar los derechos de propiedad intelectual sea igual a gratis total. O que una persona que trabaja de forma asalariada parece que no existe en el imaginario de esta persona. Solo se puede vivir si se vive de los derechos de explotación de propiedad intelectual, siendo ahora mismo, como habéis visto, un sector puntero en la economía española que supera la química o incluso la agricultura. Olvidándose que los trabajadores creativos por cuenta ajena, como todos los trabajadores, deberían vivir no de los derechos de autor, sino de un salario justo que las industrias deberían pagar. Pero bueno, vemos muy claramente cómo enlaza el discurso. Es decir, la economía, la cultura es la economía que generan los derechos de explotación de la propiedad intelectual. Y la única forma de medir ese impacto es a través de analizar estos derechos. Y no cobrarlos o no explotar los derechos parece que hablamos del gratis total, cuando no es el gratis total lo que estamos hablando. Estamos hablando de otros modelos y otras formas. Y recordamos un poco la cita de Punset de esta mañana, que creo que la habéis pinchado varias veces. Y claro, esta señora, la subsecretaria del Ministerio de Cultura, estaba enfadada con el señor Punset. Y esto es lo que dice. Es uno de los sectores que aporta, o el sector que aporta, mayor valor añadido a los contenidos de la red. Y no estamos hablando de controlar la red.